A esta hora que un adulta mayor que fue testigo de un asalto se puso a rezar, le pedía adiós, estaba desesperada. Exactamente, lo que indica es, ante la delincuencia, ante la gente, ante los malhechores, la fe es lo único que me va a salvar, la crónica completa. Llegaron armados dispuestos a robar. Llegaron con sus pistolas a los hombres que comían sentados frente a la tienda e hicieron lo mismo con el señor que estaba a punto de comprar. Despojaron de sus pertenencias a cada una de sus víctimas, mientras la señora de la tienda no podía más con el miedo y la angustia. La pobre mujer se puso a rezar para evitar una tragedia. Los delincuentes se tomaron su tiempo para quitarle las herramientas de trabajo a uno de sus objetivos y sacarle las billeteras con los celulares que tenían en los bolsillos ambos hombres. Una vez que cometieron su delito, los tres asaltantes abandonaron la calle Ramón Castilla en Villamaría del Triunfo. Pedimos que nos quedamos traumados de todo. Es una cosa ver en películas, otra cosa ver por televisión, pero es una cosa que ya vivo uno mismo lo vea. Esta no sería la primera vez que los vecinos de esta parte del distrito son asaltados a mano armada. Exigieron presencia policial porque la zona es bastante solitaria y peligrosa.